Danilo Medina Sánchez, la persona mejor informada en todo el país cuando fue presidente, pero no sabía sobre la corrupción que crecía a su lado. A continuación te traemos un listado de situaciones y acciones que ocurrieron en el gobierno del exmandatario, de las cuales nunca se enteró. Para conocer cada una de ellas, quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Antes de iniciar este video quisiera que escuchen este corto audio para que puedan comprender la siguiente información. Escuchemos. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina y el DNI lo sigue actual que está haciendo diablura contra el gobierno. Pues como acaban de escuchar a la señora Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados y hermana del expresidente de la República Danilo Medina, dice que su hermano era la persona mejor informada del país, el cual tenía a su disposición la Dirección Nacional de Investigación conocida como el DNI y que servía para identificar a aquellos que hacían diabluras en su gobierno. Esto lo digo según las palabras expresadas por su propia hermana Lucía Medina. Y usted se preguntará, ¿por qué este señor viene a traer este audio que se hizo viral hace mucho tiempo para hacer una noticia ahora en el 2021? Lo hago por la sencilla razón de que ahora ese audio cobra mayor notoriedad y generan interrogantes ante los supuestos actos de corrupción cometidos por su ex jefe de seguridad y por su hermano Alexis Medina. Leo y cito textualmente. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina y el DNI sigue a todos el que esté haciendo diabluras contra el gobierno. Así se escuchaba decir entonces de explícita a Lucía Medina durante una reunión de junta distrital en San Juan de la Maguana. La anterior cita de la hermana del exmandatario fue filtrada en las redes sociales en el año 2019, donde se percibía el enojo de Lucía Medina por la falta de apoyo que recibía su candidatura a la senaduría por la provincia de San Juan. Pero como aquí en Informe General siempre buscamos que ustedes se enteren de todo lo que no sale en otro canal, aquí les informaremos sobre las cosas de las cuales Danilo nunca se enteró cuando fue presidente de la república o acaso el DNI fue quien no se las informó. De todas maneras comparta este video con sus amigos y etiquete al señor Medina aquí abajo para que él también se entere de lo que nunca le informaron. Número 1. Danilo Medina, la persona más informada del país. Al parecer nunca se enteró de las operaciones realizadas en el entramado de corrupción militar, societario y religioso que encabezaba Adán Cáceres Silvestre y por el cual lo acusa el Ministerio Público, quien era su ex jefe de seguridad y siempre le acompañaba a todos lados. Según la acusación de la Procuraduría General de la República, Cáceres Silvestre lideraba un entramado corrupto puesto al descubierto mediante la denominada Operación Coral. El expediente acusatorio establece que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel de la Policía Nacional y exdirector financiero del CUSEP y del CESTUR, Rafael Núñez de Aza, la pastora Rosy Guzmán, el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, los miembros de la Policía Tanner Antonio Flete Guzmán y Eric Pereira Núñez eran cómplices de un entramado que manejó más de 3 mil millones de pesos en ocho años de gestión gubernamental mediante un conglomerado de empresas creadas para adquirir bienes millonarios. Y Danilo dice que él no sabía nada. Número 2. El Ministerio Público detalló que el expediente acusatorio contra los implicados en la Operación Coral, que el entramado que dirigía el exjefe de la seguridad presidencial, había conformado una sociedad de empresas con las cuales realizaban las operaciones manejo y desvío de dinero de forma corrupta. Único Real Estate Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA, Universo Empresarial SRL, Aldon Glass Aluminium SRL, Randa International Company EIRL, IRG y Soluciones Financieras SRL, son las empresas mediante las cuales se realizaban las operaciones corruptas que realizaba el general Adán Cáceres Silvestre, conjuntamente a los demás implicados. Para tales operaciones, según el Ministerio Público, los implicados se auxiliaban de personal, tanto militar como de la Policía Nacional y otras instituciones gubernamentales para realizar el desvío de fondos provenientes de las actividades ilícitas. Y Danilo dice que él no sabía nada. Otro caso que está en la justicia y que el expresidente Danilo Medina al parecer nunca se enteró o los informantes del DNI también le fallaron, fue el que involucra a su hermano Alexis Medina en hechos de tráfico de influencia, testaferrato y estafa contra el Estado, en el que el Ministerio Público implica a otras 10 personas a través del expediente denominado Operación Antipulpo. Alexis Medina fue apresado el 29 de noviembre del año 2020, luego de que la PEPCA allanara su residencia, donde se encontraron cajas fuertes, documentos vinculantes, entre otros artículos que lo incriminan. Junto al hermano del expresidente fue apresada también su hermana Carmen Magaliz Medina Sánchez por supuestos actos de corrupción cometidos cuando era ex-vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper. En el expediente Antipulpo igualmente fueron apresados Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huacal Bernabel Méndez Pineda. Según las pruebas presentadas por la PEPCA en el caso Antipulpo, la estructura de corrupción que supuestamente manejaba Alexis Medina, hermano del expresidente, sustrajo de forma ilícita unos 4.796 millones de pesos del erario público, al obtener millonarios contratos con múltiples instituciones del Estado Dominicano, estableciendo un entramado de tráfico de influencia y asociación de funcionarios. Aunque cabe mencionar que si la PEPCA logra recuperar los más de 4.000 millones de pesos de la operación Antipulpo, más los 3.000 millones de pesos de la operación Coral, el país se verá muy beneficiado con esta gran cantidad de dinero que le haría muy bien al gobierno en estos tiempos donde tanto se necesita. Si usted cree que se me ha olvidado alguna otra, al igual que el expresidente Medina, no se olvide de dejármelas en los comentarios. Muchísimas gracias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.